Con todo nuestro público, se juntaron los fans nuestros, más el público en general que está recibiendo esta canción. En redes sociales es una locura, todos ya hay memes, porque aparte nosotros dos somos perfectas para los memes, porque ponemos tanta cara, tanta cosa, tanto todo, que somos perfectas para que al segundo haya memes. Y aparte los looks que hay en este club funcionan increíbles. Ya hay gente con pelo rosa, con pelo azul, en todos lados. La pantera rosa, la pantera rosa ya llegó aquí, este 2020. Pero realmente estamos muy contentas, fue una canción que desde que la escuchamos nos enamoramos de ella. El video fue un concepto así maravilloso, creo que hemos roto ese esquema visual que la verdad enamora, porque es divertido, es sexy, es atrevido, es cute. Tiene humor aparte. Tiene nuestro sentido del humor así, Ficarón. Tiene nuestro sentido del humor, que un poco está bueno, porque una siempre está como, ok, linda, y esta mujer increíble que cuando la vi por primera vez haciendo el videoclip en Nueva York fue como... Y se fue del camarín y todo mi equipo dijimos, estoy enamorado, yo también, yo también, yo también. O sea, fue como guau, y esta idea que ella me propuso, y yo dije, guau, qué cabeza, cómo puede pensar todo esto, y quedó tal cual me lo contó, y para mí fue un placer hacer este video, y todo lo que está pasando es una bomba. Yo vengo de muy lejos, de Argentina, un país que ama a Talía, y que tener esta canción junto a ella para mí es un sueño, así que estoy viviéndomelo. Ojalá ahora me lleves, me lleves ahora de vuelta a Argentina, vamos a ir para allá. Te llevo a Raro, claro, te están esperando todo por allá. Vienes para acá, yo voy para allá, es un toma y daca, y realmente estamos felices. Nos contactamos a través de Instagram, ya sabes que de punto ahí, en el, sí, mensajes directos, nos empezamos ahí a comunicar, y así fue como nació esta historia. Oye, lindo pero bruto, digo, yo no tengo ningún problema en que me digan lindo pero bruto, pero qué pasa si de repente en una de esas se lo dicen a una mujer, hubiera causado mucha controversia ahora, ¿no? Ay, mi amor, cuántos siglos, cuántos años no han pasado para que una canción como esta parezca. Realmente que hemos vivido, pues, muchas décadas en las cuales el rol ha sido totalmente al revés, y es un momento en el cual ahora se dicen las cosas tal cual, no hay filtro, las mujeres estamos más fuertes, más unidas, más sólidas que nunca en todos los ámbitos, político, artístico, religioso, social, y yo creo que es un momento eso, de divertirse, de decir las cosas, y, oye, una de cal por las que van de arena, cariño, please. Sí, por eso te digo que a mí no me afecta, ya me tocaba, ya nos tocaba a los hombres. No, tú te pusiste el saco cañón. Claro. Yo sí me lo puse cañón. Y te lo puse el saco que se lo ponga, ¿verdad? Y se lo puse el ala. Y te lo pusiste el ala. El ala. Oigan, chicas, en el video, ¿saben qué? Pues, obviamente, ustedes parecen como estas muñequitas con las que todas crecimos. ¿De quién surgió la idea de hacer todo este tema de la muñeca perfecta, preciosa, y que aparezca el hombre? De la creadora de valientes. Eso. Eso. Claro. Fíjate que siempre fui fanática de una película de los ochentas, que no sé si se acuerdan, se llamaba Weird Science. Sí. Ajá. Exacto. Es eso. Y yo era fanática, mi Carla. Entonces, cuando escuché la canción, quise darle esa vuelta de que fuera un mundo plástico, un mundo divertido, un mundo donde no fuera tan serio el tema de que eres lindo pero bruto, sino que fuera divertido y que le sacáramos esa vuelta. Y fue el momento perfecto para crear esa idea que tenía yo guardada desde hace años. Se la compartí a Lali y la otra loca, igual que yo, dijo, estoy amonet, let's do it. Oye, alguna vez... Me llevé la peluca. Todo. Se la puso. Oye, ¿alguna vez salieron con algún lindo pero bruto en sus vidas? ¡Ah! ¡Ah! Mi amor. Claro. Esa pregunta no se pregunta, cariño. Sí, ¿cómo no se pregunta? Yo contesto, yo contesto. Sí, claro, yo sí. Yo sí. Yo sí. Cariño, pero la lista es así, ¿eh? Sí, sí, exacto. ¿Por dónde empiezo? Oye, Tali, pero te casaste con un lindo e inteligente. Sí. Eso que me hice. Eso que me hice. Ese Tomás, la verdad que él no le queda el saco para nada. Me saqué la lotería y él también se la super sacó. Exacto. La lotería. Y este... Espérate, espérate. ¿Y el premio? Yo creo que también. Sí, yo también. Tengo mi novio también que es súper lindo y súper inteligente. Y es súper amoroso y laadora. Así que él no se siente tocado por esta canción. Estoy segura. Se ríe, se divierte. Estoy segura, Lali. La verdad, la verdad, queremos también compartir con ustedes que estamos realmente agradecidas, contentas. La verdad, la química que Lali y yo tenemos va más allá. Yo nunca había encontrado en todos estos años que llevo en esta carrera una mini-me. O sea, diciendo que esta chica es tan profesional. Es como ese clon mío donde nosotras somos perfeccionistas. Tenemos una escuela de ensayo, de preparación. Y de mucha televisión. Y de mucho saber, o sea, cómo respetarle el tiempo al otro compañero. Cómo hacer las cosas que sean perfectas para darle a la gente. Y es muy bonito encontrar en el camino, después de tantos años, una complicidad. Oigan, amigas. Por eso queremos decirles que nos casamos en marzo. Es lo que queríamos contar. Y por eso en el video ya saben que empezamos así un poco con que la tocadera y eso. Para que no haya lindos pero brutos en sus vidas. Pero ya para que se acabe el chisme. Oigan, hablando de premios que se llevaron los maridos con ustedes y los galanes. Talí, estás en la novedad a premio Lo Nuestro. Y sabemos que van a estar juntas y prepara una gran sorpresa el premio Lo Nuestro. Tenemos una mega sorpresa. Aquí llevamos ya ideas concretándolas. En el aire estamos planeando 20 mil cosas. No puedo contar mucho todavía. Nada todavía. Pero ahí vamos a estar emocionadas. Porque siempre un premio Lo Nuestro o un premio para nuestra música. Una nominación es algo maravilloso. Quiere decir que el público nos sigue dando ese apoyo, esa fuerza para seguir adelante. Porque... Casi me ahogo. ¿Qué pasó? Se está hablando de la emoción. De la emoción. Nos alegra muchísimo como siempre. Las dos ya saben que esta es su casa. Y les deseamos todo el éxito del mundo. Las esperamos acá en Premio Lo Nuestro este 21 de febrero. A partir de las 7, 6 centros aquí por su cadena Univisión. Éxito a esas dos muñeconas que están...